Yo digo bueno, yo no lo voy a hacer, mejor me retiro y me voy para mi casa pero también si tengo necesidad de trabajar, de trabajar porque tengo mis hijos y a ley todos tenemos por necesidades que estamos haciendo y si algunos de todos, o sea todos aquí tienen valor y yo no tengo valor en muchas cosas de hacerlo si yo a veces me siento mal en decir cosas porque a veces no me sé expresar bien o sea yo lo tomo a mal o hago sentir mal a las otras personas y así, como le dijera yo entonces ya lo está diciendo ella, yo se mire pero esa palabra pues yo sé que todos acá tenemos necesidad por eso estamos verdad, pero acá a la fuerza nadie lo está obligando a uno o sea yo sé de que trabajos hay un montón, pero usted sabe que no todos son iguales tal vez puede que acá usted haga cosas de que no tiene que hacer, o sea una persona normal pero viene usted, va a hacer un trabajo, ponme así cuando va usted a la bananera allá le roban su mochila, su teléfono, todo le roban allá y usted se les cuida un poquito miren, como que le salen patitas, va cosa que acá no pasa, no pasa no, vaya pues entonces, a la dejo entonces mire a Udi déjala hablar, que hable pues si no, porque para que hablas no, no estoy hablando, burro tablazo, lo dejo que hable mira pues, mira que pasa, mira pues, es que uno toma mira tu vas a ver, pero yo sucio como tengo uno toma una capacidad ah, pero como valor de hacer las cosas mira mi hermano, mira mi hermano es muy timido él no es aquello igual que yo que aventado, o sea, tenemos diferentes carácteres como la, no, no lo atrae loco somos la Udi, como la Udi con la Morelia, obviamente la Morelia es más loca, es la más aventada y más Shimon, así es que es verdad no hombre vamos a decir lo que es aunque si con el tiempo uno se siente como que ya no algo apagada y todo pero como te digo a veces no cualquier trabajo es a veces para uno mire pero yo se de que eso que usted siente pues creo que es momentáneo fíjese porque hasta yo mismo lo he sentido pero me pongo a pensar de que si yo digo yo he dicho casi cada rato lo veo diciendo que me voy a salir de trabajo porque ya me cansé pero es que realmente si usted se da cuenta yo estoy acá ahorita hablando con usted pero yo estoy pensando que hacer después no solo estoy porque estamos acá y estoy discutiendo esto con usted realmente yo estoy aclarando esto en video porque antes de que salga la luz más delguesa esa información pues y si sale obviamente es mejor que salga por nosotros y aclarando una vez con la ODI pero ella dice que no ha enviado esa información entonces y que no me diga mi 8 porque también yo no soy de mi 8 para inspirar y le necesita hablar con la Natalia porque la Natalia sabe que es con ella mira para limiar tu Grass ella mira esos mensajes y todo eso de que la ODI dice de que aquí ella ya está cansada de que la obliga uno a hacer cosas a la fuerza y más swilder dicen entonces a la Natalia le enviaron las capturas ella las envió al grupo donde estamos todos acabe todo hasta usted está ahí y en el grupo y la odi bien helada porque entonces donde usted me miraba así o más de algo así no tranquilo porque mi conciencia está limpia y el que nada debe nada teme a mí como quien me prestó a mí solita fue el mero patrón él y yo creo que estaba también cuando él me dijo miren ahora es y eso se anda pasando información que hice yo me puse a llorar porque yo sabía que yo no mando ninguna información porque mi conciencia está limpia usted sabe que el que está limpio no necesita jabón para bañar pero fue él no fueron todos ellos lo que pasa es que como usted la miran de que no tiene o sea que no no ve algo productivo de aquí para el grupo entonces no se basa en la gente de que ponerle mal por tal de que saque para afuera así a veces pasa porque obviamente usted también tiene que ponerle su parte a veces así como los hijos de indios yo yo feo esa vez me están empujando pero yo no quería pero usted tiene que colaborar si aquí no quiere pues ya usted no quiere el problema es la persona que no quiere es que nosotros la gente no nos lleva a que nosotros aquí yo quiero escribir la relación que va a robin yo me metí nadie me obligó eso es que yo me metí a varios puestas y a parte de la manguera no me quise meter yo porque va a pasar cosas así yo soy una persona que realmente me guste una persona de mi mismo género Nelva entonces mire solo dice cuenta como andaba yo con vestida en el cuarto de la Kaylee imaginen le tocó que hacerlo eso a huevo porque obviamente uno se mete a calzones de 12 vagas no es como doña Luqui ayer cuando le dijeron que se quedara con Marcos no yo no hago nada y eso lo vamos a dar ahora y no se cuando vengo es el trabajo es como que a mi me digan Marcos mire Nora hoy vamos a hacer eso aunque me estén maltratando todo el huevo eso va a ser un video especial para todos es que uno no quiere ir con Marcos tiene que ir porque es trabajo de uno andar ahí ahora mira pues ahora hoy este es una pregunta nada más o es para que lo tomes vos también este no es para echarte el trabajo ni nada pero si vos no te sentís bien es mejor hablar y decir Mucha yo ya no aguanto este trabajo Mucha yo ya estoy cansada de este trabajo porque a mi en una semana me paso eso pero que dije yo me voy a salir pero luego pensé y dije yo tengo necesidad de mi dinero pero en otro lado no hubiera cachado un trabajo tan fácil como el aquí y ya alguno ya tiene que ganarse sin cada bolso lo llevan a cada uno aquí hacen hasta sus batallas en tiktok pero mira pues aquí hacen sus batallas en tiktok la gente buena onda le cae porque mira pues no solo una persona le envían, le envían varias verdad de poquito en poquito si vienen al cochito, hacemos mucho verdad porque ahí en tiktok este los regalos son no cuestan tan caro hay unos que si cuestan bastantes dólares pero hay unos que no entonces este vienen se pueden hacer una batalla en una hora les apuesto que sus 100 dólares los hace ese como esta ese día con Wilder en que como media hora o 45 minutos yo hice que como 285 dólares y Wilder hizo como 3 claro vaya pero el trabajo aquí es fácil y es pesado esa es la verdad yo le digo mas o menos que no va a estar muy... es que mira pues... te digo o menos que no va a estar muy bien porque yo como me han dicho va que yo no llevo tema aquí o sea yo no le hallo de decir que... como le dijera yo que... todos decimos todo que no o sea yo no le hallo a eso pues que tema puedo agarrar yo y así no es que todavía no tienen la mentalidad que decir mira pelón vamos a agarrar un tema y eso para andar grabando algo así no tiene esa iniciativa o sea no está bien así de metido no es como uno que ya... es que uno es para eso pelón hay personas que no es para eso por eso estoy diciendo también yo no soy para esto como quieran decir pero yo no ando poniendo en mala Wilder o sea se viera muy feo de mi parte que alguien que me de trabajo y yo ande diciendo miren a mi me obligan a hacer eso no yo no estoy perjudicándole el nombre a nadie se los puedo jurar por no sé por lo más sagrado que tengo pero yo no... yo no he dicho nada por eso como de ustedes sienten limpia como de ustedes relajados miren yo sé de que hay muchos de que cuando... cuando no han hecho nada pero... este... le meten más de algo hay unas personas que se enojan unas que son sentimental verdad no la toman así como quien dice con calma pues pero miren Peori miren acá en el canal hay muchas muchas realmente muchas ventajas en primer lugar uno no se mata anda uno en el puro solo o más de algo así anda uno grabando y sé de que en veces los videos a veces nos pasamos de lanza pero es normal de vez en cuando pues no hace daño hijo aquel entonces este... se da cuenta de todas las cosas que ha hecho la Nora que ha hecho Axel, que ha hecho pelón que ha hecho yo, hacemos el ridículo y... o... o hacemos más de algo y todo eso pero a la gente le agrada y obviamente al público lo que pida porque para eso estamos acá frente a cámara si no pues yo estuviera por allá tal vez lavando carros o más de algo así pero... o más de algún trabajo así si yo si no estuviera aquí ya estuviera en la cantina trabajando de mesera atendiendo los bolos levantando el pulso ah dios no pares lidiando con el pulso todo lo que estoy diciendo es como esta parte la ODI imagínate imagínate la ODI viene se le pone mal su niño viene y me dice amigo ya sea a Axel o a Wilder porque con los trenes puede decir nosotros no le vamos a dar el dinero pero nosotros le decimos a Wilder fíjate que la ODI quiere un préstamo de tanto unos mil quetzales pongámosle así está bueno para qué preguntar para el bebé fíjate que está malo ella está bien ahí va viene la ODI y va no hemos trabajado la semana o como por ejemplo todo porque se vuelve un problema pero el Wilder a la vez es buena onda y lo sigue viene la ODI y tiene más de alguna necesidad dice ya sea Axel será que no me hace el favor de anticiparme unos 300 quetzales o Marcos mire no me anticipa 200 está bien si yo lo cargo y una vez se los doy de ahí yo me arreglo con Wilder o con Axel si o no Axel? si yo también le he pedido a Wilder y eso es lo que pasa a mí en Feoddy con eso también todos tenemos que poner también o sea que de su parte o porque así como aquel pues puntual para el pago a veces le pedimos préstamo y el otro otras cositas extra así como aquel le pone a uno uno también tiene que ver que tiene que riparse en el trabajo ni tan siquiera tampoco de ponerle en mal aquel que pues gracias a Dios nos da aunque sea pues algo extra si porque cualquier necesidad uno va con el y para que yo lo ponga en mal también uno se vería bien y obviamente hablemos claro de que imagínese ya trabajando en casa no le dan esa chance de venir y decir te van a prestar te van a adelantar pago mi hijo en una casa de aquí cuánto paga aquí va una casa 600 pago al menos? al menos? le mando los pasajes que se venga yo voy a estar segura cuando el tiempo que yo quiera salir de aquí cuando yo diga bueno yo hasta aquí no más llegué y ya no quiero seguir aquí yo me voy ahí es decir pero ahorita no tengo ganas de irme yo creo que usted ha escuchado cuando yo he dicho de que me quiero salir que ya estoy como la gran puta creo que ha escuchado no es por lo que me pongan a hacer a mi es de que yo a veces me tupo de una vez porque en primer lugar también tengo una discusión con la Morelia y estoy pensando que hacer y ahí más de algo me pongo a pensar pucha yo soy encargado digo entre mi manejo el carro hasta salgo a bailar en los videos también imagínese yo prácticamente estoy como que fueran mil usos pues y usted no está así usted solo está como que dice mire hoy vamos a grabar esto y tranquila pues pero no nada malo pues obviamente un tema que sale así por los comentarios si se quiere la cabeza yo lo que como voy a comer 13 yo lo que en si en si quiero que que aclare una vez si quiere seguir trabajando si se siente bien estar acá y también va para todos no solo para la ODI el que no se sienta bien pues que hable ahorita de una vez va Robin dice Robin dice que sea para ver que que se saca ahí con ella y una vez ahorita otro video que no queremos ODI pues si yo también ya fueron caminando para más ODI se va a salir ODI o Robin estamos pensando en eso ODI oye entonces oye no 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 está bien que me lo enseñe es mejor que que le diga esa es la persona que le escribió yo estoy consciente que no va a reconocer su perfil también porque obviamente así como viene la Sandra y viene la Sandra le pregunta nunca viene la Sandra a decir si es que lo que pasa es que ellos me vienen aquí a humillar le va a estar poniendo mal a todo el grupo incluso hasta al patrón también va a darte cuenta si entonces que ahorita vamos a ir a aclarar ahora aclarar si ella quiere ir a quedarse la vida ya primero con la Nati pero vaya a aclararla ya o a ver si es cierto porque si vos si tu conciencia está limpia vos sabes que no hiciste nada malo vamos pe si porque por culpa de ella vas a perder tu trabajo vamos vamos pues si pero cae mal que le levanten cosas que uno no ha hecho también porque ahí me están poniendo más que todo en mal y pues si vamos a ver que onda va a escalar esa onda porque es una mala onda no lo que piensan